40. Principales. 105.5 y el resultado se le dio muy bien. A ver si flasheó mal, pero cada uno de ustedes estaban grabando videitos como cualquier pibe o cualquier piba que esté escuchando en la radio ahora. Y alguien dijo, si hacemos una banda, genial, la juntaron sin conocerse y hoy son parte de un gran éxito y en España la están rompiendo y por eso vienen acá a conquistar solo argentino que lo van a hacer. ¿Cómo fue eso de formarse la banda, de no conocerse? Bueno, sí que es verdad que por internet nos conocíamos, ya que subíamos covers y demás y bueno, Alba se presentaba 20.000 millones de concursos, igual que yo, y bueno. Tami se han incorporado hace poquito, pero sí que es verdad que la conocemos desde el principio también. Tami, bueno, sos la nueva, o sea, nueva entre comillas, ¿no? Sos una de las caras visibles ahora, siendo que ya formabas parte de la banda. ¿Qué se siente al formar parte de esta exitosa banda? Pues mira, muy contenta porque sobre todo es un grupo que se basa en la amistad y es que nos lo pasamos súper bien juntas y estamos muy contentas, o sea que imagínate. ¿Cuál es la desordenada del hotel? Aquí a Pilar Rosa. Es tremendo, me contaron que sos muy desordenada, sos tremenda, me han contado, ¿por qué terminé hablando? Pues tío, me han contado. Pues esta mañana han tenido que llevarse todas sus cosas a otra parte del hotel porque decían que no podían encontrar nada al lado mía. Es que no encontrábamos nada. Me van a encantar algo acapella porque, a ver, esto va a ser un adelanto porque el 22 de julio se van a estar presentando la Trastienda, las chicas de Sweet California. ¿Vamos? Una acapella, va. Una acapella, va. Se lo juro por Dios que no estaba grabado esto. No lo puedo creer. Es tremendo. No, no, no. Nos quedamos... Impecables. Paula, ¿qué hacemos aquí? No, tengo la piel de gallina. ¿Y quiénes son sus fuentes de inspiración? De artistas así de pop que ustedes dicen, bueno, esto me gusta tanto como para baile, como para temas y aparte como look también porque ustedes están muy lookeadas. Sí, sí. Yo creo que hay mucha inspiración de artistas que de toda la vida han estado pues como son Michael Jackson y luego pues más actuales, pues por ejemplo en mi caso Villán se me encanta y en su caso pues Cristina Aguilera, un montón de... Sí. Hay muchos referentes y ahora por ejemplo nos gusta mucho también la música inglesa. Chicas, trajeron guitarra. Sí. Queremos escucharlas al ciento por ciento y esto va a ser un pequeño adelanto lo que van a poder escuchar y ver en vivo el 22 de Julio en La Trastienda. Esto sin ducha, esto con guitarra. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Están listas? ¿Qué nos van a presentar? Este es un temita nuestro que está además en nuestro último disco que se llama Just One y lo vamos a hacer en forma acústica, a ver si les gusta. Ahí está, vamos. Señoras y señores, Sweet California en vivo en 40 principales Argentina. Adelanto, es un nuevo disco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.